Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un jueves más de Al Estilo Ana Alvarado. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos, que nos hacen el favor de compartirnos, de comentarnos. Y gracias, sumamente especiales, a toda la gente que ha hablado en contra, a la gente que no le ha gustado, porque a pesar de eso han estado viéndonos y de verdad que su tiempo es valioso. Yo creo que mucho más para nosotros porque nos los están dando. Y bueno, también gracias a toda esa gente que le ha gustado escuchar las canciones que les recomiendo al final de cada emisión, que les han dejado un mensaje, que les siguen gustando y que me siguen pidiendo más. Por supuesto, la música es una parte importantísima, yo creo que para todos, pero en lo particular la disfruto sumamente. Despierto con música, duermo con música, ando con música, etc. Es parte de mi vida. Si es de que siempre hay una canción que cantar o siempre hay una letra que escuchar, algo que compartir y si es bueno, pues mucho mejor. Y vamos a hablar ahora de una boda que se aproxima y que es la boda real de la ex actriz Meghan Markle y de el príncipe Harry. Esto va a pasar el 19 de mayo en Inglaterra. Y por supuesto que para allá estarán dándose cita no solamente los invitados que han tenido la fortuna pues de recibir la invitación a esta boda, sino también cualquier cantidad de periodistas nacionales y por supuesto internacionales que estarán pendientes de todos y cada uno de los detalles de este enlace matrimonial que bien ha sido citado por un portal y lo voy a decir con todas sus letras, es quien.com que tuvo el tino de decir, es la boda real por lo menos para la monarquía europea. Y eso es bien cierto porque ¿cuántas veces hemos escuchado que estamos en diciembre y se casa alguien? Bien, alguna celebridad, algún famoso y siempre se califica a esa boda en ese momento como la boda del año. Cuando ya le quedan pocos días al año para terminar yo creo que es injusto. Tanto como cuando alguien se casa en enero, en febrero, en marzo o en cualquier mes de un año que se diga que es la boda del año. Se tiene que especificar la boda del año para esta familia, la boda del año para este actor, para esta actriz, etc. Pero creo que ahí sí hay abismos de diferencia, mundos que nos separan y no pueden ser la boda del año todos. Yo me atrevería a decir que probablemente en el entretenimiento el año pasado, pues una boda del año fue la de la ex Miss Universo mexicana Jimena Navarrete con su esposo Juan Carlos Valladares que ya cumplieron un año de casados, que Jimena lucía hermosísima con diseños por supuesto de Benito Santos porque no fue solo un vestido el que le diseñó, pero además un gran banquete, este lujo a todo lo que da, invitados también de muchísimas otras partes del mundo. Y entonces dependiendo de cada círculo y de cada momento es que se lleva a cabo una boda. Lo que sí puedo decir y creo es que cada boda tiene su sello, cada boda es sin igual. Pero decir la boda del año en, por ejemplo, la boda de Marlene Favela que fue el año pasado en diciembre y una reportera que cubrió todo, absolutamente todo, se la pasó no sé por cuánto tiempo diciendo que era la boda del año, la boda del año, la boda del año y me contaron, no lo digo yo, que de regalo les llevó a un grupo como de regional, como este, no era ni banda ni era ranchero, era como, ay no sé decirles el género exacto, pero que fue una cosa que a la novia no le hizo ninguna gracia entonces pues se tuvo que aguantar la sorpresa, tuvo que bailar al ritmo como de una entre quebradita, polca, qué sé yo y pues esa fue la boda del año. Entonces imagínense, cada cual tiene como sus pros, sus contras y por supuesto, pues mucho amor, ¿verdad? Porque se están casando para toda la vida y esperemos que en esta boda real sea el caso aunque como siempre, no falta quienes empiezan a decir, ay, ¿cómo se va a casar si es una plebeya? Pues qué bueno que la monarquía voltea a ver a las plebeyas y que se casen con alguien que no es de sangre azul, que es de la vida real, pero que además no le importe que esté divorciada, que digan que tiene un pasado, todos tenemos un pasado. Pero además, por ejemplo, en el caso de Meghan, recién y por supuesto que prohibió la boda tanto para escandalizar como para vender, etcétera, salió a la luz un libro en donde el biógrafo, quien también escribiera un libro sobre la princesa Diana, pues dice que revelará todos los secretos de cómo fue el matrimonio anterior de Meghan. Pues obviamente que si te divorcias es porque tu matrimonio no fue bueno, ni modo que escriba cosas lindas, ¿verdad? Ella estaba muy enamorada, pero se divorció porque pues supo que se iba a cruzar con el príncipe y que se iba a enamorar de él y entonces se iban a casar, nada que ver. Mientras tanto, pues por supuesto que parte importante en una celebración es la familia, por supuesto también que es muy importante la participación de las damas de la novia, las amigas de la novia, la mamá de la novia que vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, y Meghan por supuesto que ha hecho sus viajes para estar con su mamá, para tenerla al tanto, por supuesto supongo también para que le dé consejos y le comente qué le parece, tanto lo del vestido como de cómo va a llevarse a cabo esta ceremonia, en donde por supuesto además de toda esa corte real y los invitados y por supuesto el hermano del príncipe, el príncipe Carlos, el padre de Harry estarán presentes. Y además, recuérdense que en las boas reales anteriores, como en la de Kate Middleton, como en la de Diana de Gales, los anillos de compromiso, una vez que han sido entregados a las novias, que se convertirán en las esposas, pues también se convierten en joyas que cualquiera quisiera tener y hacen réplicas que se ponen a la venta y que las adquieren, pues cualquier cantidad de mujeres que sueñan con tener una joya real. Por supuesto recordemos el momento en el que ellos se comprometieron y que hablaron con la prensa de esta relación, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron y de que el príncipe Harry fue quien diseñó el anillo de compromiso para Meghan, pues bueno, cualquiera quedaría enamorada, ¿no? Son historias de la vida real que parecen de cuento de hadas, pero que siguen sucediendo y por supuesto que también esperemos para cuando llegue ese día toda la cobertura internacional que habrá, pero además seguramente en todas esas revistas del corazón y en las revistas que también publican de realeza, incluso en las revistas de novias, conocer por supuesto el nombre del diseñador que seguro se cotizará mucho más. También ver pues los tocados, los invitados, los vestidos, las zapatillas, siempre se resalta sobremanera todos los looks que llevan cada una de las invitadas o los invitados a las bodas y en este caso, siendo una boda de esta naturaleza como la del príncipe Harry y de Meghan Markle, por supuesto que habrá expectativa total. Por favor, me encantaría que ustedes me comentaran qué opinan de las bodas reales. En este caso, ¿piensan que importa o no importa el hecho de que la esposa del príncipe Harry haya sido actriz, sea divorciada y sea una plebella, como la llaman cuando para él lo importante ha sido el amor y por lo menos hasta el día de hoy se ven más que felices y más que lindos enamorados y pues bueno, ya no hablemos después de todos los looks que seguirá vistiendo ella, tanto en los actos oficiales como en su día a día que seguramente también harán que las marcas pues sigan a la alza en las ventas porque muchísima gente siempre quiere vestir como la princesa, como la reina, tener el vestido, el anillo, los zapatos, el abrigo, etcétera. Todo lo que sea de alguna manera aspiracional, lo que esté en venta en una tienda en donde normalmente compraríamos cualquiera pues se hace como tener algo muy similar a la realeza, ¿no les parece? Bueno, por hoy ha sido todo. Por mi parte, sí, me despido esta vez, como siempre con otra canción y voy a repetir cantantes, Luis Enrique, pero es que de verdad él ha sacado últimamente unos discos increíbles y con mensajes súper positivos que me encantan y una de estas canciones es Yo no sé mañana, esta noche estamos vivos, hay que disfrutarla, hay que bailar. Gracias por sus likes, gracias por sintonizarnos, gracias a Productora 69, gracias a mi querida Alemón Dragón por facilitarnos este set espectacular y los espero en una próxima al estilo Ana Alvarado.